Ya en la próxima semana, de acuerdo a la información que suministraba la Comisión Nacional de Evaluación, comienza el proceso de acompañamiento o de observación de la clase a los docentes que faltaron, que son muy pocos, pero que se debe comenzar ya a partir de la próxima semana. Saben que en esta semana aquí hubieron algunos días irregulares, por asunto de algunos paros, tanto aquí en San Francisco de Macaulín como en otros distritos. La información fue ofrecida por el director de la Regional 07 de Educación, licenciado Juan Victorio, quien aclaró además que la segunda etapa no es más que darle continuidad a los maestros que por una u otra razón no pudieron ser evaluados. La segunda etapa es para completar la evaluación, solo que no se han evaluado. Y en algunos casos de los directores de centro, coordinadores periodógenos y técnicos, le faltaron algunos instrumentos. Pero la segunda etapa es para completar. Si algún maestro no pudo evaluarse porque tuvo algún inconveniente, alguna licencia, algún problema de salud, o sencillamente no se pudo evaluar por alguna razón o por alguna falla del sistema, entonces será evaluado en esta segunda etapa. Para ini de ini, Joan Nicorbero.